A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de martes 30 de enero. Bienvenidos. El vallenato y campeón nacional de Villar Jesús Miguel de la Hoz, más conocido cariñosamente como Arendico, falleció la noche de este lunes en un accidente automovilístico en carreteras del departamento de La Guajira. El deportista regresaba de Venezuela tras haber ganado una competencia. En la que se enfrentó a países como Perú, Ecuador y otros. Comenzó a jugar hace 14 años, 15 años. Él representó la Liga del Cesar en el 2015-2016. Luego en el Atlántico le brindan unas buenas ofertas, se va para el Atlántico. Allá empiezan a triunfar. Últimamente fue campeón en Chía individual y por equipo en abril de 2023. Y en Juegos Nacionales 20-23 Manizales fue medalla de oro individual y medalla de oro por equipo. Ahorita mismo venía de ganar en Venezuela un torneo donde la premiación era muy buena, venía muy contento. Ayer decidió venirse a su ciudad natal y lastimosamente pasó este accidente. El concejal de Valledupar, Cristian José Moreno, denunció que él y su familia están siendo amenazados de muerte. Yo vengo recibiendo amenazas hace más de un año, las cuales hemos tramitado con denuncias penales ante la Fiscalía. Pero ya los últimos sucesos de seguridad que se han presentado en Valledupar, pero además el calibre de la amenaza y el ya vincular a mi núcleo familiar, el enviar mensajes también intimidatorios, llamadas a mi esposa, ya es algo que de verdad pone de presente que la situación es muy, muy, muy compleja. Y ya nos corresponde hacer público este tipo de circunstancias que estamos viviendo porque no hemos tenido una respuesta por parte de las autoridades, porque no sabemos esto de dónde viene. Yo he venido haciendo unas denuncias muy fuertes solicitando unos debates de control político por la situación de seguridad. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela contra la reforma a la salud instaurada por la comunidad indígena Yutpa por omitir la consulta previa a las comunidades étnicas. A partir de las 6 de la tarde de este miércoles en el Estadio El Campín de Bogotá, Alianza Fútbol Club se enfrentará a millonarios por la tercera fecha del torneo Betplay. El equipo viene trabajando de la mejor manera, los muchachos recuperaron después del partido y ya venimos trabajando en el plan de juego que se va a realizar en la ciudad de Bogotá. Entonces esperamos, como te dije ahorita, tener una buena tarde, que los muchachos se encuentren bien físicamente y mentalmente para que podamos ir a buscar y traernos a la casa a puntos que es lo que necesitamos. Yo creo que la mentalidad que debemos tener todos y que yo creo que lo hemos tenido en estos dos partidos es que siempre, siempre es donde vamos cada uno a confiar en el compañero. Entonces yo creo que eso es lo más importante en un equipo, en un grupo como es esto, que esté una familia. Y claro, toca estar un poquito más conectados porque vamos de visita y más contra un rival muy importante que es millonario. Desesperada se encuentra una madre porque sus tres hijos se quedaron sin cupos para estudiar en el Colegio Oswaldo Quintana Quintana de Valledupar. El día 17 de octubre para hacer la matrícula de mis hijos porque son para inscripciones nuevas, entonces yo hice todo el papeleo y quedaron de que iban a dar un listado. Ese listado nunca salió, yo volví a ir allá a preguntar por qué no había salido el listado, que iba a salir, siempre me salían con excusas y nunca me dijeron nada en concreto. Entonces yo al ver de que nunca me decían nada en concreto, fui a la Secretaría de Educación, expuse mi caso, me mandaron de nuevo a hablar con el que atiende allá en el colegio, no me dijo que los cupos se habían acabado. Yo tengo evidencias, yo tomé fotos, hice una pequeña grabación de que yo llegué allá a tiempo. Viral, en redes sociales circula un video que muestra la reacción de una mujer que encuentra a su esposo saliendo de un motel en Valle Dupá. Y yo te llevé de esto, no lo ponemos con nadie en el colegio. Si quieres, he puesto todo lo que está que me dice en el colegio. Vea, por lo más que acá nos dejamos lo que sea. ¡Cuándo lo que sea! ¡Cuándo lo que sea!